Ya me tiene cansado la banda que no sigue las medidas de seguridad Por eso, este 9 de septiembre me voy a poner la playera del COVID-19 Para que vean que la mejor forma de vencerlo es No bajes la guardia, te espero en mi canal de Twitch No hay nada de música buena, señor Nada Pero, ¿qué les parece si? Me gasto en los pañales, me gasto lo de los pañales en suscribirme al canal No, ¿cómo crees? Primero los babies y luego, luego yo, perdón Cumplo años, mándame saludos, mándame tu acta de nacimiento y foto Y viendo el stream y con gustos de salud, manito Ahorita ya cualquiera, ya todo mundo cumple años el día de hoy Yo también cumplo años, güey, la verdad También es mi cumpleaños, no, marita, es cumpleaños de todo el mundo Y también me pasas la vacuna contra la rabia por cualquier cosa No voy a hacer que me la peguen o peguen que quieras ¿Cómo se llama? Rotavirus, ¿no? También hay una de esas, ¿no? Felicítame, pues, ¿de qué? Te voy a felicitar, güey Yo desayuné barbacoa, güey La neta, güey, les voy a ser sincero Viajé una hora, viajé una hora para ir a comer barbacoa La neta está muy, muy rica ¿He probado mejorcitas? No, güey, yo creo que es que la neta He probado mejores, pero en mi pueblo, güey Aquí en Monterrey creo que esta fue una... bueno, no fue en Monterrey, fue en Coahuila O sea, viajé de Monterrey a Coahuila Para ir por una barbacoa Hazme un sing enseñando las chichis Claro que sí, carnal, 25 mil bits ya es tuyo Te lo mando por privado 25 mil bits a huevo Porque sé que no los va a pagar y entonces no me tengo que tomar la foto con mis chichis Y así dejan de preguntar cada pendejada Que puede, puede que llegue un pinche loco Cáete el hocico, gordura, le mandame la foto Y ya mali, verga, pero bueno No me retes, bro, dice ya sé Por eso digo 25 mil Porque yo sé que nadie va a pagar 25 mil Ya la hice Ayer me dormí toda la tarde, güey Estaba yo un poco cansado, güey No sé por qué No es coronavirus, tranquilos Creo que es más cansancio de huevera O cansancio de... Estoy viendo hacia abajo porque nada más tengo un monitor Esto lo estoy leyendo desde aquí Cansado, ¿por qué? Quizá porque streameo 9, 10, 12 horas diarias casi Porque me aviento maratones de 9 horas Estoy cansadísimo Me cae esa gente que dice Uff, estoy cansado, voy a descansar un día, güey Y si es 8 horas de stream, güey, las hago diarias, no Te pasas de vera Tú, ¿por qué estás tan hermoso? No sé, quizá porque me baño todos los días Oye, ¿eres feliz estando actualmente? No, güey No, me quiero matar a la verga Mi vieja, ya estoy hasta la madre de ella Este... El alca no sé, manito No soy su secretaria ¿Alguien tiene el video de la combi? No mames, carnal Ya salimos hasta en Japón, China Konnichiwa Y tú vienes a pedir el de la combi ¿Qué estás en? Pinche... Internet Explorer o qué vergas No mames, no mames No mames Con tu mundo ya se volvió famoso ¿Qué vergas? Voy a ser famoso ¿Les vale verga mis comentarios? La neta sí, manito La neta sí me valen verga No estás viendo que hay más gente comentando Espérate No te desesperes, verga O sea que vas al banco Y ya te están esperando a ti, ¿no? Uy, sí, ya viene ¿Cómo se llaman, vergas? Ya te están esperando Pásale, joven Te estaba yo esperando Pasa al restaurante Ah, mire, joven Pásale, mire Ya tenemos aquí Para que coman No te pases de verga, güey Esto es por turnos Y a ver si te pueden leer, güey Ay, me voy Le valgo, verga No te desmamando la verga, güey Es domingo Sácate a chingar A toda tu Pero bueno Eh, Tuntún Te admiro mucho Muchas gracias En restaurante Si pasa eso Cállate No seas mentiche Mentiche Mentiroso, güey No comeré una semana Pero vale la pena Ay, William Ok Se agradece mucho Esa resuscripción De cuatro meses Pero a Copo Fome Es una semana Con 115 pesos, manito No te estoy Negreando Ni choreando Pero con 110 pesos, manito No comes, güey No seas mentira Quizá un día sí Una semana no mames Te estás mamando O sea Con 100 Y mira Si te compras una torta Mínimo una torta Ya son 40 barros Tu coquita 15 Y luego Que te Te antoja un chocorrol Un chocolate O vas acompañado No, manito Hasta le sales De bien No No, no voy a comer Una semana Se aprecia mucho La neta Pero también No me quieras Negrear Porque Ay, yo no voy a comer Nada, manito No, no seas así, güey O solamente Que comas Que verga Come Yo como puro frijol A ver ¿Cuánto vale el kilo De frijol ahorita? Vamos a sacar cuentas Vamos a sacar cuentas Un kilo de frijol ¿Cuánto vale? Estás borracho Así, todo hasta el culo Ojalá que te chinga Tu madre aquí 12 pesos Eh Bueno, quizá eso sí, eh Pues si come puro frijol Yo creo que sí ¿Sabes qué me gustaba A mí mucho, güey? Huevito con frijol, güey No sé cómo No sé cuál sea el nombre Eh Estás muy rojo Parece que vas a explotar ¿Cómo que estoy rojo, güey? ¿De qué verga hablas, güey? En rojo tengo los huevos De que no me dan sexo Pero bueno Este Uh Huevo con frijol Y unas tortillas doraditas Del comal Doradas, doradas No me gustan Me gustan recalentadas, manito Uh Es un caldito de frijoles, güey Eso Le voy a decir a mi vieja Que me haga unos frijolitos Con huevo, güey ¿Vienes emputado O así es el modelo? Mira, 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 mira Mira Así vengo Así vengo Así soy Así soy ¿Qué onda, pinche de hermano? Ya sin sub Ya ni te veo, manito Ya 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 me vales verga Como según todos los demás Oh, güey Cuando le echas un chile verde A los frijolitos, güey Así Que se consuma todo el juguito, güey Te agarras tu cucharadita de frijoles Y el chile Ay, vaya A esto le faltó Mira, guacha Ah, es que no aguanta lo que se Abre lo que se A la madre Abre lo que se Pero, mi amor Mira, mira Mira A la madre No manches ¿Qué pedo? Mi obesidad, amor Mi barro Mis telos de la nariz ¿Aquí tienes la nariz? Ahorita No, espérate Ahorita no tengo ansiedad Los tres puntos de la vida De la madre Salvatrucha Uno, dos, tres, güey A su puta madre Mira, güey Luego te lo regalas Ya también, chafas Ay, güey Qué caída Un besito, un besito Un besito Pero no Aquí ya Está queriendo que me coma Mira Qué asco Me lo voy a ir a costar ya Un poquito menos Menos Un poquito menos O sea, que se haga más para atrás Me gusta que no esté cayendo aquí tantito arriba Ay, no Cuál guapo, gorda Estoy feo A ver, pon un video Así que No seas mamón Ando comiendo Qué, no te gusto Qué vergas, culero Me De tu culo Come mi fideu What? Verga, ay, Dios mío Qué miedo Nunca se escucha tu vieja Ah, es porque yo estoy aquí en el micrófono Y pues es un micrófono profesional Traído de De París Ojalá Tienes cara de Puck ¿Acaso te pregunté Cara de qué tengo? Cara de verga No, ¿verdad? Olvítate tus comentarios Pendejos Chingar a su madre El Gober siempre Con la mejor calidad ¿Ya estás viejito? Yo creo que sí Ya estoy en el... Bueno Ya soy chavo Rupo, ¿no? Pide tus doritos Me compré unos doritos, Quique Ahorita que veníamos de regreso a Coahuila Y no mames, güey Se los trago todos, güey No me quiere dar Tienes 40 Está chingar a tu madre, güey ¿Cuál es? Están con 55 Si quieres ponme 20 más, culerón Saben que estoy de la verga Pero no te mames 40 ¿Qué quieres comer? Yo te lo patrocino Sinceramente Yo quisiera Unas enchiladas verdes Que traigo ganas Desde hace un chingo Pero según No hay nada De comer en la casa Nada No me han llevado Comprar pollo Uy, güey ¿De qué no quieres? Te las doy De quesito con cebolla Así la que está mi mamá Cuando no me hayan En el rechazo ¿Cuándo? Ok, escúchate No había dinero Pero ahora hay dinero Pero no me hayas A su mandado Ah Dame la camioneta Y la tengo que llevar todavía Imagínate Y cargar el puto mandado Manito Nah, hombre Pues mejor voy yo solo, ¿no? Me quedo yo solo Saludos, mi licenciado Tontoncito Te estás burlando De que no terminé La primaria, culero Pinche vato, güey No comas Ay, güey Desayuné a las pinches Ocho de la mañana, güey Son las siete de la noche No he comido nada, güey A ver tus patas Ahorita no, manito Traigo pie de atleta ¿Cómo crees? Traigo pie de atleta Ahorita Ahorita no Es neta que no terminaste La primaria Ay, Jurgel Ay, Jurgel ¿Cuánto tiempo llevas En el canal, manito? Ah, llevas dos meses La neta no No la terminé Ese Nah, sí Este Terminé la preparatoria Nada más Yo te cocino Dame casa, baño Ahorita no las arreglamos Uy, no ¿Cuántas ollas te comes? A la verga, carnal Yo no como ollas Aguas Aguas Que ya llegó el pinche doctor Has intentado aplicar El ayuno interminente Dicen que ayuda Con el sobrepeso Y la diabetes Ay, manito Estás viendo Que no paro de tragar Y quieres que haga yo ayuno Güey Lo primero que hago Levantarme es Tengo hambre O sea, no doy Ni los buenos días Ni como amane Tengo hambre Tengo hambre No mames, güey Ayuno Estás loco Para salir de esta ¿Tienes que ayunar? No, esto es mamá Tienes que ayunar cuando te vas a hacer análisis Contó un teo de que estaba en prepa Ya estoy por titularme de ingeniero Salúdame ¿Qué onda, Juis? A ver, pues ya Échale ganas, manito Porque no Pues desde la prepa, güey No veo suscripción, manito ¿Qué pedo? Como que algo no cuadra ahí, ¿no? Ya viste el OnlyFans de Marcela Ay, ira Otra vez tú con tus preguntas de internet Explore, manito ¿Qué pedo? No, hombre Ya hasta lo cerró Creo de tanto que se descargó esa madre Ya no sabe qué tomarse fotos, güey ¿Qué pedo ahí, carnal? ¿Qué recomiendas hacer cuando termine la prepa? Pues seguir estudiando, carnal Hasta cuando más puedas Y... Todo, güey Estoy bien pendejo Eh, espérate, Quinto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, manito? Espérate Mira, no te pendejes Mira, mira Así más bonito Está bien pendejo Bien pendejo No te pendejes Solo aquí Aquí tenemos de todo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Para lo que quieras, manito Tú diles Todo, eh Un chingatumane También tenemos el de... No, lo que quieras, manito Aquí hay calidad, güey Eres la mera reata, tuntún Verga Porque soy... Gorda Prieta y apestosa Y tengo pelitos Haz un alerta Bro, inicia, güey Ah, chingado Entonces estoy hablando yo Solo al monitor ¿Qué vergas? Ah, chingado No he prendido el string, güey Espérame No he prendido ¿Cómo se prende esto, güey? Espérate, espérate No querrás comprar una casa en Honduras Y como ¿Por qué putas Compraría yo una casa en Honduras, manito? Si no puedo ni comprarla a mí en México ¿Quieres que me compre yo una en Honduras, güey? Estás mamando, güey Miéntame la madre, tuntún Claro que sí Eh, a ver El de chinga tu madre Chinga tu madre Chinga tu madre Chinga tu madre Ese no lo tengo a la mano ahorita A ver, Dalud A ver Un chinga tu madre, güey Para todos Y uno de feliz cumpleaños Y ya para que no estén mamando, güey Porque verga, güey Tuntún Un consejo Para acabar la tesis Manito Eso cómo se come O cómo se juega O qué pedo Para titularse A ver Estás viendo que no terminé ni la prepa, culero Y quieres un consejo Para acabar la tesis Mira, lo primero que debes de hacer Es apagar la puta computadora Y dejarme de ver Para que no valgas verga Como yo, manito Es lo primero Es el primer consejo que te doy Una vez que pases tu tesis Una vez que termines de estudiar Una vez que ya te titules O lo que sea Te regresas a valer verga conmigo Y ahí de ahí vemos Cuál es el siguiente paso Consejo para acabar la primaria No sé Eh, aquí no se está Ya, ya, ya No se mamen Consejo para esto Ya, ya, ya Amor, das buenos consejos A la verga Que me paguen por dar consejos Entonces Me dan 100.000 Y la pregunta Oye, ¿qué consejo me das Para hacer esto? ¿Tienes título? Yo no ¿Para qué quieres que te paguen? Ay, los voy a dar de gratis, ¿no? No, estás bien, güey Pues para qué quieres un título Y un pinche master de gris Y vas a estar ahí sentado Durmiendo todo el día en la casa Ah, hambre ¿Eh? No ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Quieres comprar una casa en Marte? A la verga Poco hay vida en Marte, Marito 20 baros por con... No, man, 100 bits Es a 1208 Chirret X100 Consejo para ser guapo como tú Mira, carnalito Lo primero que debes hacer Un consejo es Casarte con el amor de tu vida Es el primer paso, güey Es el primer consejo que te doy Segundo Tienes que engordar Agarrar peso Para que estés bien fortidito Y la madre No te agarra Ninguna pinche enfermedad Y tercero Pues volverte streamer Y ya la hiciste siempre Y dormir dos horas Tres horas Nomás Y GG Guapura a full Era, 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 era Y no es gordura, manito No es gordura, manito Así era ¿Cómo era de verdad? Así cuando me drogaba Yo la hacía así Consejo para elevar el producto interno bruto De nuestro país, por favor Consejo bruto para verga, manito Este, pues darte unas mochadas con el güey Que le vas a vender el jale, carnal Y se levanta machine Con dinero, baila el perro, manito ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes poner un Ay, pendejo? Claro que sí Gracias por tu suscripción, Rexer Ahí te va Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Dice Hasta las cal... Sí, ya sé, güey Se ve todo muy HD, güey Como que ya me están dando cosas Se ve más mi calvicie Ponte el falga Espérate, güey Estoy platicando, güey ¿Qué prisa llevas, güey? Ya es domingo Cuarentena, güey O sea, ¿qué? ¿A dónde vas, o qué? ¿Vas a ir a la sala Y no me puedes ver ahí, o qué, vergas? Espérate Estoy hablando con la gente Chingada No, no les hablo Pinche gordo mamón Se va directo a los juegos Estoy aquí planeando Ponte a jugar, pinche gordo Güey, qué, vergas Ninguna pinche riata les embona Ponte su pinche, man Tiene que ir a ver Al azuaje Trae prisa Cálmate, cálmate, cálmate Es domingo de huevo, güey Aguas con el azúcar Oye, el otro verga también ¿Qué tiene que ver el azúcar, puñeta? Cuando te enojas Me vale, verga No pasa nada El tuntún le puedes decir a mi novia Que no se mame Que me perdone yo No hice nada Me mandó a la verga Uy, manito Traigo pedos con la mía ¿Quieres que arregle yo los tuyos? Estás mal, manito Estás mal A ver, baila Bueno, que me viste Cara de twitchera Qué chingados, güey Aquí no bailamos, güey No bailo por ningún vez O sea, qué cara ¿Qué me viste o qué, güey? Eso es más noche, manito Áble Pinche niño rata Ay, luego papu Dale, dale 10 minutos Para que recapacite, güey Qué vergas con ese güey ¿Está tarado o qué? Oye, dice mi jefecita Que sí Claro que sí Saludos a la jefa del blog Jovo, señora Hasta con baile ¿Dónde tengo el mojo? Déjalo ahí Si no se ve, déjalo Se ve ahí en la cámara No se ve Y el delta No sé, güey No soy su pinche secretaria, culero Aquí dice Tuntún Déjame lo saco de la bolsa El pinche prieto A ver Ey, te habla Eh, tuntún Me recomiendas estudiar Finanzas o relaciones públicas Carnelito Deja esa mamada Ponte a hacer stream Se estás perdiendo De los millones y millones De dólares Que están dando la gente, güey ¿Qué es eso? Finanzas o relaciones públicas No mames Cómprate tu PC Y tu cámara Bien, vergas Mira, uff Millones de dólares No es cierto, carnal Pues yo qué vergas Voy a saber, carnal Yo no sé Como Lo que a ti te guste Pues si por mí fuera Digo, no estudies Pero pues tú también Me estás poniendo dos cosas Que no sé ni qué vergas Pues no ¿Cómo te ayudo? También no te mames No te mames No te mames O sea O sea, me preguntas O sea, lo que yo diga Vas a decidir, güey Eso pregúntalaselo a tus papás Pregúntalaselo a No sé A tu novia O ve que Cómo está No sé, güey Le preguntas a la persona Más inútil que puede haber En el puto mundo Oye, ¿qué estudio, güey? Finanzas o la otra mamada Que me dijiste Que no sé ni qué vergas son, güey Bueno, finanzas Creo que es de dinero Como si fuera fácil ganar Y pagar siendo streamer Pues la neta No es fácil, güey Nada es fácil Todo, todo lleva su Eh, ¿qué le dirías A el que siente salir De estudiar? Está muy pendejo La neta Está muy pendejo El de Facebook Que salió de estudiar ¿Cuál Facebook? Güey El dueño de Facebook Ah, sácame Güey, pero ¿estás de acuerdo Que ese es uno Entre millones de personas Que la va a hacer? También Bill Gates Salió de Sí, güey Pero, o sea ¿Estás de acuerdo que Hay gente? Hay gente Ay, güey Entonces Las ratas se van a volver millonarias Porque, puta Se salieron de estudiar, ¿no? Pues también No mames, gorda O sea, es tonto Que digas eso No ¿Cómo te vas a salir De estudiar? Pero yo siempre Les he dicho Y les he recalcado Señores Vayan a la escuela Vayan a la escuela Esa es una de las llaves Que te abre muchas puertas O también vas a ser Como un familiar mío Que quería chamba De jefe O de gerente Sin estudiar Pues también No te mames O sea, siempre quería Tener trabajos De él ser el jefe Subir TikTok Es lo de hoy Mira el otro Por eso estás igual Que yo de streamer Culero Bueno, puso capa Como que no lo dijo realmente Perdóname, amigo Estoy bien pendejo Estás bien pendejo Ah, no Estás bien pendejo Me equivoqué, güey ¿Qué quieres ser de grande Cuando eras niño? Microbucero, manito Para que me armadría rata Yo como ingeniero Les recomiendo ser ingeniero Yo como músico Les recomiendo No ser músico ¿Todo tú estudiaste algo? Sí Para valer verga, manito En la vida Yo soy ingeniero Y edito videos Imagínate, manito Luego unos trabajan ¿Dónde trabajaban? ¿En el Kentucky? ¿Dónde decían? Dice Yo tuve que pausar la una Y trabajar Pero en cuanto me aliviane Voy con todo Carnalito, pues este Hay mucha gente Que le echa ganas Bueno, ahorita con la pandemia No sé, ¿verdad? Pero estudiar y trabajar, manito Se puede las dos cosas, güey Se puede O no sé qué tan difícil Este la cosa Pero si tienes chance Síguele pa'lante, viejo Síguele chingando, güey La gente que la tiene más difícil Es la que más le echa ganas, manito Yo sé que tú vas a poder Vas a ver que sí Yo estudiaba y vendía galletas Y postres en mi universidad Ahí está Pues yo vengo de familia humilde Y la verdad me gustó estudiar Y trabajaba por hacer obado Y trabajo en Costa Rica De la Corte Suprema de Justicia La verga, manito Ah, qué bueno, carnalito Carnalito, mi querido Esao ¿Estás de acuerdo que tu jefe Que solamente tiene la prepa Lo han de haber puesto ahí Un familiar Un conocido Un amigo Yo sé que no está chido eso, güey Porque tú te partes la madre Trabajando pa' que un güey Sin estudios Gane más que tú Y tenga un buen puesto Esa es la parte más culera, güey Porque Esa gente No progresa, güey Bueno, está progresando Porque está ganando, güey Pero Trata de No sé, güey Agarrar un poco de experiencia Chambiarle más Sacarle provecho Y poco a poco No sé En vez de ya trabajar Pa' ese güey Que no estudió Ni vergas Arma tú Tu propia Empresita Tu propia compañía Algo chiquito No sé, güey La neta no sé cómo Yo sé que es difícil, güey Pero Pero pues está cabrón, güey Y eso Y eso es una mamada, güey Porque ya sé Que los palancazos Una lana que le dieron a un güey Y todo eso Pero yo sé que Si le echas ganas, güey Puedes salir adelante Y qué vergas Metriocracia, güey Meritocracia Ah, méritocracia, güey Pues sí, a lo mejor El vato se la chingó Machine Y ya llegó Pues quién sabe, güey Muchas cosas Verga, manito En un mes Termino mi carrera Universitaria De criminología Y criminalista Verga Pues chamba No te va a hacer falta, manito Porque muertos hay un chico Pinche delincuencia Manito Está en la verga Pues esperamos Y nunca te falte chamba, manito Pues la gente siempre se muere Entonces Échale ganas Échale ganas Ya te falta un mesesito No la cagues Ey, güey ¿Quieres programas especiales? No, manito Aquí somos familia cristiana Gracias No cremos No cremos No cremos No cremos